¿Cómo en este mundo moderno donde hay fábricas de hielo y en casa tenemos refrigeradores que hacen hielo, todavía hay alguien que esté dispuesto a subir hasta un volcán nevado para obtener hielo y venderlo? Se trata de una tradición que data de la época de la colonia y que con el paso del tiempo y la industrialización fue desapareciendo. Excepto en Ecuador, donde encontramos a don Baltasar Ushka Tenesaka, el último hielero. La edad no le detiene a don Baltasar Ushka para salir de su casa en la localidad. La localidad de cuatro esquinas rumbo al volcán Chimborazo. Un trayecto de 14 kilómetros que hace parte de su rutina, acompañado de su yerno y tres burros. Es un recorrido majestuoso que atraviesa valles y páramos. Es el proveedor del agua y de la naturaleza en los alrededores. El Chimborazo es la montaña más alta del Ecuador con 6.300 metros de altura. Su cima es el punto de la tierra más cercano al sol. Don Baltasar sube al volcán desde que tenía 15 años. Estaba con hielo, era mi papi. Esa herencia tenemos. Junto con su padre y otros familiares, hacía parte de varias cuadrillas de hieleros que a diario escalaban el volcán para regresar con hielo y venderlo en diferentes pueblos. Era una buena opción para conservar los alimentos frescos cuando no había energía eléctrica y mucho menos refrigeradores. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque para Baltasar la labor del hielero sigue intacta. Primero corta la paja, la sacude y poco a poco va retorciendo pequeños manojos que envuelve y anuda. Con esta cosa amarramos lo que es hielo. Lo acompañamos en este difícil ascenso que a Baltasar le toma cuatro horas, a nosotros una hora más. Es una subida empinada. Hay que tener muy buen estado físico, como el de Baltasar, que tiene 76 años y hace esto dos veces a la semana. Con hachas, picos y palas, Baltasar y Juan, su yerno, cavan la montaña. Poco a poco van moldeando bloques de unos 30 kilos cada uno. Para que no caiga, amarramos duro, cargamos duro, esto no cae en camino. Amarramos como hombre, es el trabajo de hombre. Exactamente, con mucha fuerza y con mucha determinación, aguantando el frío y con buen estado físico. Yo no pongo guantes, así yo chumanito, así trabajamos. No acostumbramos, ponlo antes, no acostumbramos. Con cada burro cargando dos bloques de hielo, comienza el camino de descenso. Baltasar regresa a pie para completar una jornada de 10 horas de trabajo. Este fue durante mucho tiempo el único sustento para levantar a una familia de cuatro hijos. Ninguno quiere ser hielero. El producto del inmenso esfuerzo de Baltasar Uxca al conquistar el chimborazo, llega cada fin de semana al mercado de Río Bamba para obtener su recompensa. ¿Cuánto le paga usted por cada bloque de hielo, doña Rosita? Antiguamente, honesto, le soy sincera, le pagaba un dólar. Ni por mil dólares hubiera traer el hielo. No, porque es muy sacrificado y peligroso. Ahora sí, cinco dólares de pago. Desde hace muchos años, doña Rosita es la principal cliente de Baltasar. ¿Me he cantado de una vez, no? Este boquete rico. Sabroso. Con hielo mío. Eso. La historia de Baltasar se conoció en Ecuador en un programa de televisión en el que algunos personajes nacionales presentaban el trabajo de ecuatorianos anónimos que hacían cosas extraordinarias. Y cuando era explotado por las señoras del mercado, a mí me dolió mucho, me dolió mucho, demasiado. Me impactó. Dije, no, yo tengo que traerle. El alcalde de Huano, el municipio donde se ubica el volcán, le ofreció un trabajo a Baltasar. Trajimos a Baltasar, le contratamos como guía turístico y nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Baltasar ha salido, creo, de la pobreza. Por 550 dólares al mes, la contratación de Baltasar Ushka ha sido un éxito. Los turistas que recorren la zona en tren llegan a una de las estaciones donde los espera el último hielero, quien les cuenta sus historias y les responde preguntas. Don Baltasar es un personaje famoso en Ecuador. A donde vaya, lo reconocen y le piden fotografías. ¿Estánados al lado de Baltasar? Sí. Ahora, contento. Tenemos trabajito, contento, amigos de todo lado. Famoso. Mundo entero, ya te conoces, mundo entero. Ya no hay cómo esconderse, no hay dónde. Exacto. Su historia llegó incluso a un festival de cine en Estados Unidos. Fuimos a Manhattan, Nueva York, Miami. Fuimos invitados al Festival Tribeca para presentar el documental El Último Hielero, del cual es director Sandy Patch de Estados Unidos. Con mucho humor, Baltasar nos contó su aventura. En avión, contento fuimos, contento. Avión se va recto, avión. Había una nave de corvas, nave de piedras, nave de huicos, nave de policías, nave de máporo, había una vaca llanta. Llegamos a Estados Unidos. Estados Unidos es otra casa grandote, casa grandote, parque grandote. Una chica grandote, colorada. Nos entró maleta. Se la hubiera querido traer. Yo como primera vez, ¿cómo? Primera vez. Llevando maletera pequeña. Ahí nos entró. En medio de tantos cambios, Baltasar decidió aprender a leer y escribir. Más antes él ponía huella digital. Pero hoy en día ya va poniendo su nombre y afirma. Quienes han tenido el privilegio de conocer a don Baltasar Ushka, se alegran de que la última etapa de su vida la esté disfrutando dignamente. Él nunca pensó que iba a ser tan alabado, elogiado y seguido. Entonces él es feliz y él está viviendo en su plenitud. ¿Y usted cree que cuando usted ya deje de trabajar, deje de picar el hielo, sus familiares van a seguir la tradición? ¿Qué es el que no pierde? ¿Qué es el que va a seguir? Yo tengo ánimo de trabajar, hasta acabar, hasta que llegue yo. ¡Qué ser humano tan lindo y lleno de fortaleza! Además, Baltasar Ushka ya es doctor. Dos universidades, una en México y otra en Ecuador, le concedieron títulos honoris causa. Don Baltasar se resiste a dejar morir una tradición familiar que se ha convertido en patrimonio cultural del Ecuador. ¡Gracias por ver el video!